Basqueteros, basqueteros, me encuentro en la estación Indianilla, aquí en la Colonia Doctores de la Ciudad de México. Hoy se está llevando a cabo la presentación de la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México, la LNBP. Yo estoy aquí para conocer los uniformes, las nuevas tecnologías, el balón que también se va a estar usando y vamos a ver que también nos podemos encontrar aquí en la reta basquetera. La Liga Nacional de Baloncesto La Liga Nacional de Baloncesto Es un equipo que han llegado dos finales, yo espero ayudar y seguir ganando y ojalá ganar un campeonato. El balón oficial es patrocinado por la marca Molten que presenta este exclusivo diseño. Bueno, pues este es un balón BGF 7X, es un balón de piel sintética premium y bueno, el balón también trae algunos distintivos exclusivos de la LNBP, que es obviamente el logo, el logo de la LNBP, la firma del presidente por un lado, el presidente Sergio Gannem y del otro lado del comisionado de la Liga que es Alonso Izaguirre. Pues invitarlos a que sigan esta temporada 2019-2020 de la LNBP, tres equipos más, el mejor básquetbol de México, con juegos emocionantes cada jornada, cada día. Les recomendamos que prueben Molten, no se van a arrepentir de probar estos balones. Otro importante patrocinador es la marca Lini, que continúa apoyando al deporte mexicano. Hay un sinfín de cosas increíbles que uno puede obtener de la marca Lini, la verdad estoy muy contento de pertenecer a la marca y pues bueno, los invito a todos de que vayan, chequen los tenis, las calcetas, los pants y todo, les va a gustar. Todo lo que tengo es Nike o Jordan, así que cuando me llegué aquí metí en un uniforme, funciona muy bien, los vestidos absorben muy bien, los jerseyes son geniales, me siento que son muy lento, así que estoy emocionado por planear estos. Es un uniforme que me gusta bastante, los detalles, se siente muy bien, muy cómodo, la ropa que es de Lenin igual, muy cómodo todo, la mochila, yo creo que es una marca que ha mejorado en el deporte de básquet. Las puertas están abiertas para que niñas, niños y jóvenes talentos mexicanos sean las estrellas del futuro. Que trabajen todos los días, yo soy uno de los jugadores que me ha costado poder llegar hasta donde he llegado con la ayuda de Dios, pero yo creo que con trabajo, con fe, van a poder llegar a los objetivos que se quieren proponer, así que ese sería mi consejo. Que sigan entrenando, sigan trabajando, que no dejen que alguien los desmotive, motívense que ustedes trabajen, o sea, si quieren llegar a ser un jugador profesional se puede lograr, o sea, pero trabajando se logra y hagan de casa a sus papás, a sus entrenadores. Tecnología y talento son ingredientes principales para tener una gran temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional de México, la LNBP, que ya empieza, arranca este mes de septiembre, sigan a sus equipos favoritos, sigan a sus jugadores favoritos, sigan a la reta basquetera, comenten, suscríbanse, yo los veo la próxima semana aquí con un video nuevo.